En aquel que ha sido tu roca, tu rey, tu refugio, tu fortaleza, durante estos seis años, que estás aquí en la iglesia. Gózate en la plenitud y la paz, como la reina. Gózate en los momentos buenos y los momentos malos, de escasez, de tesoro, que no andas de lo de ti. Gózate delante del Señor, porque eres tu rey. 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 Pásate del ángel Señor porque eres tu rota Eres, 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 eres tu rota Pásate del ángel Señor porque eres tu escudo Pásate del ángel Señor porque eres tu escudo Eres, 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 eres tu escudo Pásate del ángel Señor porque eres tu rota 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 e e e no 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 el escudo el escudo el escudo el escudo el escudo el escudo haré una carta para ti un sacrificio de la danza un vino y danza y cantaré un vino y danza que enciende el fuego que enciende el fuego que enciende el fuego de Dios que enciende el fuego que enciende el fuego de Dios haré una carta un sacrificio de la danza un vino y danza y cantaré que enciende el fuego 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 Con sacrificio de alabanza, con fútbol y lóvita, y la pared de la noche, que encienda el fuego, que encienda el fuego, que encienda el fuego, que encienda el fuego de Dios. Con sacrificio de alabanza, con fútbol y lóvita, y la pared de la noche, que encienda el fuego, que encienda el fuego de Dios. Que encienda el fuego, que encienda el fuego, que encienda el fuego de Dios.